Buenos días, viernes 13 de enero del 2023. El presidente Luis Arce, dentro de su apretada agenda, este jueves visitó tres municipios del Departamento de La Paz, para el inicio de dos plantas industrializadoras de alimentos, además inspeccionó la construcción del laboratorio de Ibimetro. Nosotros vamos a primero aquí a copiar papa, de las 20 provincias van a vender aquí su papa, hermanas y hermanos, papa que servirá de materia prima para producir almidón, para hacer hojuelas de papa, para hacer esa industria de la papa aquí en nuestra ciudad del alto, hermanas y hermanos. La Federación de Campesinos de Tupac, Catar y del Departamento de La Paz, y la Federación de Mujeres Bartolina Siza, confirmaron la gran marcha para este próximo 22 de enero, Día del Estado Plurinacional en apoyo a la gestión del presidente Arce. El día 22 de enero vamos a hacer una marcha masífica, 20 provincias, hermanos y hermanas, si duele al alto, hermanos, mucho menos distrito 14, les pido, hermanos, ese día, hermanos, demostraremos la unidad, hermanos, que nosotros somos millones, millones, hermanos y hermanas. Este jueves, organizaciones sociales del país se movilizaron en defensa del gobierno nacional y exigiendo justicia por los caídos en las masacres de 2019 en Sacaba y Sencata. Se declararon en estado de emergencia ante intentos de desestabilización. A esas convocatorias que han realizado los comités cívicos en varios departamentos, queriendo politizar y hacer ver de que hubiera un secuestro tras la detención de Fernando Camacho. ¡Mentira! Simplemente es el cumplimiento y exigición del pueblo que se cumpla la justicia. Simplemente es eso. El dirigente regional del Movimiento al Socialismo de Santa Cruz, Reinaldo Ezequiel, presentará una denuncia penal contra el vicegobernador Mario Aguilera por incumplimiento de deberes, por no asumir el cargo en ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho. Cumplimiento de deberes, ¿no? Exactamente. El vicegobernador de la ciudad de Santa Cruz tenía que haber asumido cuánto haya el tema de la gobernación de Santa Cruz. El señor está incumpliendo, por lo tanto, el señor que tenga cuidado. No, esto no es chiste. Cuidado que sea el vecino después del señor Fernando Camacho, ¿no? El gobierno presentó este jueves el sello Empresa Comprometida con una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este sello tiene la finalidad de incentivar y reconocer a aquellas empresas comprometidas que trabajan en la prevención e implementación de acciones que coadyuven a la construcción de una cultura patriarcalizadora. Desde el 23 de enero, por una semana, la CIDH se reunirá con diferentes sectores, autoridades y víctimas del 2019. Así lo informó el ministro de Justicia, Iván Lima. En realidad llega el MESEG, es la mesa de trabajo que hemos constituido para dar cumplimiento al informe del GIEI. El Grupo Internacional de Expertos Independientes emitió recomendaciones al Estado Boliviano y la mesa de trabajo que hemos constituido entre Cancillería, Ministerio de Justicia y la CIDH se van a reunir en la semana que inicia el 23. Cuatro comisiones legislativas trabajarán en las elecciones judiciales, primeramente en la elaboración del reglamento y la convocatoria, que serían aprobados hasta el mes de marzo. Bueno, sí, también efectivamente ha llegado un proyecto de ley de la senadora Salame para que no se convoque a través de reglamento ni convocatoria, sino a través de una ley. Sin embargo, mediante ley o tal vez una convocatoria, la Asamblea tendrá que aprobar primero un reglamento, ¿no es cierto?, y después una convocatoria. Con una inversión superior de más de 2 millones de bolivianos, el Gobierno Nacional dio inicio a los estudios de diseño técnico de preinversión para la construcción del componente de riego Misicuni, que beneficiará a más de 5.000 familias de 5 municipios de Cochabamba. Con este proyecto, hermanos y hermanas, nosotros queremos y vamos a garantizar agua para el riego tecnificado de nuestros hermanos productores, más de 5.200, 5.300 familias que se van a beneficiar. Univida reporta que más de un millón de vehículos ya tienen el SOAT 2023. Este año nos hemos propuesto vender 1.6 millones de SOAT, de la sociedad digital. Actualmente estamos superando el millón, ¿no? Entonces estamos más o menos alrededor del 62-63% de la operación del mercado como tal.